Tania Rincón, foto, venga la alegría el pasado viernes 8 de junio, entre aplausos Tania Rincón fue despedida del programa venga la alegría. La conductora dejó el matutino porque será parte de los conductores de TV Azteca que darán cobertura al Mundial de Fútbol en Rusia, por lo que tuvo que salir repentinamente de VLA, no obstante, en medio de la melancolía por salir del programa, expresó, más que agradecida contenta porque de verdad fue con los mejores, los protagonistas del Mundial. Es un sueño para mí. Hace cuatro años yo corría por las calles de Río de Janeiro pidiendo un autógrafo del señor Jorge Valdano y hoy me va a tocar ser su compañera, entonces estoy sumamente agradecida con Adrián, que me da la oportunidad de pertenecer este ratito a la fábrica de deportes. Así que me voy, espero que se sientan muy orgullosos y que nos acompañen todas las noches de 9 a 11 de la noche en el canal del Mundial. En su cuenta de Twitter escribió, el video de la despedida, TV Azteca despide Natania Roncón Mundial venga la alegría. ¡Gracias!